Hola, bienvenidos a otro vídeo de Kayvacorn nos rechazó un día antes de la llegada de los Rushdools, quiero llamar su atención sobre la tier list, la tier list ya se actualizó en base a torneos, ya saben que los jennings metas en sus cosas en base a torneos y ellos ya se ha implementado muchos torneos con post banlist, lo más que se pueda, hay decks que se van a quedar fuera al no poder imitar las limitaciones o que simplemente por lo mismo se les considera prohibidos en esos torneos, pero pues no creo que sea tan distinto a lo que se va a estar jugando a partir de esta ban el día de mañana, con la llegada ahora de Rush, que por lo que se dijo va a tener su propio PvP separado, su propio PvP todo separado, excepto las gemas que van a ser las butas mismas, entonces bueno, tenemos que Tenny se subió hasta el tier 1 y es una sorpresa para absolutamente nadie, si bien jugadores más inexpertos en el deck pueden llegar a tener problemas en finiquitar el duelo en un turno, es cierto que si el oponente no les da la vuelta en el turno que sigue, van a tener los suficientes recursos como para simplemente ahora sí acabarlo con un solo golpe, y también pues es sumamente flexible y pues justamente ahora se está jugando de una manera y con el Draco Furioso y eso, pero no dudo en que van a encontrar maneras más diabólicas de incluso combinarlo y hacer cuantas chingaderas más, hay una versión con Black Rose a la que le tengo muchas ganas, pero la cuenta en la que tengo las tres copias de las cosas Black Rose no tengo, lo Tenny, así que tal vez después, o sea, tendría que juntar gemas para abrir la caja ya, luego tenemos en tier 2 Black Luster Soldier y Rocket, miren, Rocket ganó el mundial, Rocket está muy mamado, Rocket está muy manchado, sí, de hecho es muy difícil llevarle ritmo para algunos decks, sobre todo Black Luster precisamente que está ahí porque los Rockets no se dejan matar en un turno, sus monos van a flotar y hacer cuanta cosa, entonces este, y tenemos Black Luster que es puro, puramente por tema de consistencia y fuerza bruta, porque el deck con todo, con todo y que lo llevan como dice Spectro, con el tipo este, el Engine Magistro y todo eso, aún así puede, o sea, y con chingos de Staples, aún así tiene graves debilidades y sus grandes debilidades son sus propios monstruos, el hecho de que no se protegen de nada y que tú tienes que depender de otras cosas y de que sus efectos solo son un gabunga con excepción del tipo que te mete todo al deck, y que de hecho dependes de la vainilla para hacer una búsqueda más óptima, ¿no? Entonces, pues bueno, está ahí por pura fuerza bruta y por lo ridícula que es su skill, ¿no? Es un deck barato, justo ahora, ya se va a acabar, o sea, creo que hoy se acaba, entonces, si no sacaron las cosas de la pick-up box, olvídense de jugar ese deck porque es dificilísimo de sacar de cajas normales, todo está repartido en cajas grandes, e incluso cajas viejas que con todo y oferta no valen la pena para nada. Luego, Tier 3, tenemos Destiny Heroes, ya se nos cayó un héroe, literal. Bien, Destiny Heroes estaba ahí porque no había realmente gran contendencia, y es que sí te puede dejar un chingo de interrupciones, te puede dejar varias cosas, pero no es como que el deck más terrible. De hecho, ¡ah! De hecho, yo veo más complicado enfrentar, por ejemplo, a Urzartic y a Gandora. De hecho, Urzartic con... Este Urzartic que está aquí es el que trae a los... El que ganó la Copa KC, el que... Bueno, no ganó la Copa KC, de uno de los últimos lugares de la Copa KC, el que trae los... El que trae el Quasar y todas esas madres, este... Sí está muy mamado. Luego de Gandora, pues es con Orkust, así que... Sal a la verga, están iguales. Salaman Grey y Trickstar se mantienen Salaman Grey del deck inmortal, ya van a ver lo que les hablo, se va a quedar ahí y van a pasar a los metas y van a los formatos y va a seguir ahí, si no en Tier, en Rogue. Este... Y esto, bueno, hablando de... La Tierless, ¿no? A veces conviene un poquito más para los jugadores que no juegan en torneos revisar el Power Ranking y, miren, en cuanto a Power Ranking están Tenny y Black Luster en uno. O sea, sí, obvio, por todo lo que ya expuse, es obvio. Y acá tenemos a Odais. Odais con todo, con todo y los golpes que le dieron. Y si no hay banlies de equilibrio de habilidad, que para estas fechas parece ser que no va a haber, por lo que no se ha anunciado nada y así, va a seguir molestando y va a seguir siendo un deck bien putas consistentes, sobre todo porque están encontrando formas nuevas, están evolucionando. Y luego en el 3, pues ahí está el Rocket, Rickstar, Destiny, Crusadia, que pues no figuraba en la Tierless normal, porque supongo que en torneos no ha tenido suficiente participación, pero Crusadia con un buen Kaiju y la posibilidad de llegar hasta el Caballito, pues ya ni te cuento, ¿no? Ahí siguen los Artic, Salaman Great y Resonadores, que hijos de la chinga, son muy difíciles de lidiar. Si no tienes, si no tienes el Out para no dejarle llegar hasta su dragonzote o para desterrarle su reinado rojo, estás en graves problemas, amigo. Así que, pues bueno, así las cosas, no creo que estén, Rush Ranking, ¿qué es eso? Ah, todavía no, ah, pero es que ya se están preparando para hacer una Tierless de Rush Jules, muy bien, muy bien. Pues bueno, fuera de eso, prepárense para ver muchos tenis y seguir viendo muchos Black Luster Soldier. Y de todo lo que está aquí, si están aburridos del meta, probablemente no vaya a haber gran cambio que los motive. Sobre todo porque, por ejemplo, me preguntaban si en Twitter, si ya se habían muerto los Orkust y yo en plan, no, hermano, ahí siguen dando lata. Así que gente que se dejó el juego por los brutos Orkust, pues no creo que sea un momento bueno para regresar, a no ser que le tengan ganas a los Rush Jules. Pues bueno, ese fue un video un poquito más cortito, pero ya veremos mañana. Todo lo que nos trae Konami, ¿verdad? Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!